¡Suscríbete! ¡Hajajaja! 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 Bueno, vale. ¡Como quiere! ¡Buena! ¡Nice! ¡Un contra-tack! ¡Me robó la tostada! ¡Se la vuelve a robar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yiii! ¡Que os folle! ¡Ay, reventados! ¡Suegamos una tona! ¡Platinito 3! ¡Aunque no me voy a estar en boltería! ¡Que coman polla! ¡Que coman polla! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé si ha sortit que el petava! ¡No sé si ha sortit que el petava! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Para la otra! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Yes! ¡No sabía que ver! ¡No sabía que ver! ¡Porque no podía controlar pero no hubiese anat fuerte! No! ¡No! ¡Ah, esta bebé! ¡Viene el ver! Eh bebe, eh bebe Epic Epic win Burutado Yo que quería ver ahora el replay Pero... La vida ¡Ah, ah, ah! ¡No tengo otro repito! ¡Oh! ¡Que joder! ¡Uf! ¡Vaya predil de tu choque! Mi suspiro de aquí ¡Desactivado! ¡Respectador! ¡Uf! ¡Dios! El mirador No, pero el rebote ¿Vale? ¡Buena! ¡No! ¿Qué pasa si te he hecho por favor? ¡No! ¡Que buena! ¡No! ¡Valte factor tiene! ¡No! ¡Me olha! ¡Me refiero algún parque! ¡No! ¡No también! ¡No! ¡No alguien! Claro, sí